Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 72 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabo. Y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Esta semana cerramos la gira de Campa Pichot. Vamos a estar el sábado 9 entre el EU y el domingo 10 en el Teatro Coliseo de Comodoro Rivadavia. Pueden comprar sus entradas para ver Campa Pichot entre el EU y el Comodoro Rivadavia. Ya el sábado 16 estamos de vuelta en el Teatro Sir Anush de Palermo. Pueden comprar sus entradas por Tiquetec o en la sala en Armenia 1353. Como hacemos habitualmente todos los sábados a las 0 horas. También aprovecho para avisarles que ya el sábado 16 también van a estar distintos. Haciendo una nueva fecha en el ND. Guillermo Selsi, Luciano Mellera, Juan Barraza. Hacen distintos stand-up. Las entradas se pueden comprar en Platea Neto. O en la sala también en Paraguay 918. Otro chivo más. Todos los martes a las 22.30 en The Cabernet del Paseo de la Plaza pueden venir a ver la JAM de stand-up. ¿Qué es la JAM? Es un espacio donde los comediantes profesionales prueban su material. Antes de hacerlo en un teatro grande o en una sala comercial. Pasan por este espacio que es los martes a las 10 y media en The Cabernet del Paseo de la Plaza. Y pasan su material con público que va ahí a verlos. La entrada para el público que va a ver cómo experimentan los comediantes, obviamente sin cargo. No pagan un centavo de entrada. Es un espacio experimental. Los esperamos todos los martes a las 10 y media. Se van a divertir, la vamos a pasar bien. Se pueden tomar algo, comer algo. Y ven mientras tanto a comediantes probando material. La JAM de stand-up todos los martes a las 22.30 en The Cabernet del Paseo de la Plaza. Los protagonistas del día de hoy son dos de mis comediantes favoritos de la nueva generación. Los dos tienen estilos propios. Están encontrando a su público y están descubriendo cómo hacer reír. Están empezando a recorrer el camino del comediante. Subirse a todos los escenarios a los que son invitados. Usar las redes sociales. Escribir y probar material. Aprender de los que más saben de esto para ver cómo va la cosa. Asociarse con algún comediante que les gusta. Pelearse con alguno que no les gusta. Son divertidos. Son inteligentes. Son observadores. Recibimos en Club Gabou a Noelia Custodio y Brian Rulansky. Son jóvenes. ¿Qué edad tienen? Yo tengo 24. Yo tengo 22. ¿Y cómo fue que empezaron que dijeran, quiero hacer esto? ¿Quieres empezar vos, Brian? Bueno, voy a empezar yo. Me parecía un desafío, la verdad, de pararse y, bueno, hacer stand-up, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, era mi caso, que podía ser gracioso en una conversación o en un grupo, pero no, nunca fui de... Pero la verdad, pararse con la intención de hacerle ir a alguien me parecía como un desafío. ¿Qué habías visto? No, bueno, siempre vi Seinfeld y después, a partir de ahí, Curve, Richard Lewis, ese tipo de... stand-up más tradicional, digamos. Rodney Dangerfield también, videos en YouTube y... Y nada, quería incursionar, ver si podía. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Dónde fuiste? Me hice un curso de stand-up que dictaba Bifi y, bueno, y me fue llevando, nada, conocer gente y empezar a actuar en shows. Yo empecé, en realidad yo tenía que esperar un año para entrar a la facultad, porque tenía que terminar el secundario y... Como que quería hacer algo en el interin y me anoté en un curso, o sea, me puse en Google, curso de stand-up, Capital Federal. Y el primero fui, o sea, no tuve demasiada investigación. Cuando ya me anoté, vi un video y todo, me anoté como Germán Batallán. Pero era como para un inicial, un curso, no sé, me pareció... Como que cualquier herramienta que me puedan dar como para ver más o menos... Sí, hasta un libro, digamos. Ponerle, claro. La puerta del stand-up me parece que es eso, es la puerta. Me parece que la construcción de un comediante lleva muchísimos años. Sí. Ningún docente, por más bueno, por más malo que sea, te va a arruinar o te va a salvar una carrera o te va a armar una carrera. Y menos en cuatro meses, aparte, que duran los cursos. O sea, hay cursos anuales, pero igual, es como muy poco el tiempo. Como, no sé, no creo que te recibas cuando termines. El tema es que uno no actúa mientras hace el curso. Entonces, todo lo que hagas en el curso puede ser genial o muy malo, pero hasta que no empieces a actuar con un público real, no está nada dicho, ¿no? Es la única manera, aparte de... Ahí dice, no, estoy practicando mi monólogo. Y no sé hasta qué punto lo podés practicar en tu casa solo. Podés memorizarlo, podés... Claro, eso, eso. Hay una preparación, tampoco vamos a... Pero no... Capaz sí, igual, ojo, pero... Para mí la clave es acordarte el monólogo y sentirlo en el momento, porque si no es como que queda... Y hoy se les acerca algún chico que quiere hacer stand-up. Que dice, yo los veo a ustedes en el emergente, bla, bla, bla. Quiero hacer stand-up, quiero empezar. ¿Qué le recomendarían que haga? En base a la experiencia de ustedes. Yo les dije que vean primero los comediantes que están dando stand-up y que los vayan a ver. Y también les recomendé el libro de Celsi, muchas veces, o comediantes que me gustan a mí, ponle. Que vayan a ver comediantes. Sí, y decirles los que me gustaban a mí y que podía llegar a... Que para mí, mi opinión, me gusta este y este está dando un curso, ponle. Yo, sí, nada muy diferente, que vean, que averigüen, pero... Quizás sí les diría que hagan un curso. ¿Te parece que sirve? Me parece que el curso sí sirve. Porque, bueno, es algo que sea muy metódico para leer un libro y seguir los pasos. Yo no podría, con un libro que diga, este ejercicio hacelo y después lee el capítulo que sigue y hace... Yo no podría, me parece, empezar algo así. Aparte, un curso a veces te da la constancia de escribir y tener que llevar algo. Sí, y conocés gente que le gusta lo mismo que vos, descubren comediantes nuevos, juntos, digamos. Eso me parece que ayuda. Y ayuda un poco a ordenar las ideas. Sí. Y te da técnicas también de escritura. Porque muchas veces escribir un texto de cero es difícil. Claro, algo... Se puede averiguar, digo, podés poner en Google, ideas para escribir material de cero. Claro. Pero es distinto cuando te lo da un docente. No sé, me parece. A mí los cursos me sirvieron. Yo estudié con Weinstein y con Angelini. Y sus cursos serios, podemos decir. Sí, y los dos aprendés. Pero después, no sé, escuché un montón de docentes a Publiese, escuché a... Igual depende de la persona. Porque yo creo que todos los cursos aprendés, por lo menos a no ir a ciertos lugares o decir, bueno, esto no va por acá. Y aprendés cómo no hacerlo, al menos. No sé. Depende mucho de la persona también. Porque tampoco es culpa del profesor siempre. No, pero incluso cuando el profesor está equivocado, a uno le sirve. Claro. Después, cuando uno por ahí en su carrera descubre que estaba equivocado, a uno le sirve. Todo es aprendizaje, me parece. Y a mí en lo personal lo que me pasaba es que muchas veces, yo ya sabía más o menos de qué iba a la clase, porque hice cursos como introductorios en los dos casos. Y no me importaba, porque me gustaba tanto el stand-up y hablar de stand-up, que ya me garpaba ir una vez por semana a juntarme con gente a hablar de stand-up, a ver un tipo que me enseñara. Claro. Entonces, eso me parece que al que le gusta es como este podcast. Yo toda la semana me junto a hablar de stand-up con gente. Y hay gente que me agradece que suba los podcasts. Y después decís, pero son charlas que tengo en mi casa. Y bueno, pero para alguna persona le hablan servido, le servirán. Y me parece que todos los aportes son bienvenidos. Incluso grupos o discusiones en Facebook a veces sirven para entender y tomar posición en algunos temas. A mí no estoy de acuerdo en que no hay que pelear. Me gustaría tener más tiempo para pelearme en Facebook, que a veces me falta. Qué bronca que me da, que llego y están todas las peleas. No sé qué opinan de eso. Pasa que ya internet te presta a hacer un montón de discusiones que no harías capaz en tu casa con la persona frente a frente. Yo opino que, no sé si hablas específicamente de stand-up, hay muchas peleas. Porque hay mucha gente que tiene el celular en la mano y tiempo también al pedo. Yo también. O sea, no sé, como que hay dos bandos muy, no sé. ¿Hay dos bandos nada más? Sí, pero es que lo podés resumir en dos bandos, en realidad. A ver, ¿cómo los podés? A grosso modo. Los tigres y los leones. Sí, los tiburones y las porristas. No, la gente que tiene una inquietud más artística y la gente que está ahí porque quiere amigos. Pero eso me parece que pasa en todos lados. En todos lados, obvio, pero conozco esto. Y aparte, somos muy pocos los que hacemos stand-up. Y músicos hay un millón. Y pintores hay un millón. Y acá somos tres. Y te conocés con casi todos. Sí, sí, no sé si eso es la pauta para dividir a la gente en dos. No, claro. ¿Cómo? No, qué sé. Para mí no, para mí nadie, ni los que muestran ser amigos, dudo que sean tan amigos. ¿Entre sí? Sí, digo, puede haber, pero digo, ni me creo que somos amigotes, ni que alguien hace algo por el género, porque nadie hace nada por el género. Todo el mundo hace algo por sí mismo. Total. Digo, que tenga una consecuencia positiva es otra cosa. Pero todo el mundo se mueve por sus intereses y nadie se ha banderado de nada. Y bueno, después habrá alguien que lo haga como algo más, un hobby o algo más social, como un pasatiempo. Y en cierta medida, yo también empecé así. Obvio. Y después te vas dando cuenta que te gusta en serio. Yo no sé si todo el mundo que se anotó al principio dijo, pues no sabés cómo es. A ver, yo cuando me anoté en el primer curso lo hice para divertirme, para ver cómo armaban los materiales comediantes. Claro. Porque yo no tenía ninguna expectativa de trabajar de esto, ni dedicarme a esto. Y era más por diversión que otra cosa, por curioso. Y nada, ¿a qué estoy laburando de esto? Sí, sí, sí. Me parece que uno no puede, hoy hablábamos, o no, antes de que vos llegues, de que, nada, yo estudié una cosa, comunicación, y después terminé trabajando de esto, que tiene que ver, no tiene que ver. Uno estudia y uno tiene herramientas, y después, por ahí, ¿le sirven? Por ahí no le sirven para nada. Sí, aparte todo lo que aprendas nunca va a ser al pedo, capaz. O sí. Pero es una cosa que incorporaste, en algún momento capaz la usás, no sé, en algo. A mí de la secundaria me quedan cosas que no me acuerdo casi nada. No me acuerdo, por ahí sí las tengo incorporadas, pero fue hace tanto. Yo las tablas no las recuerdo, por ejemplo, no sé. Todo lo de química. Química, física. Bien acelerado, no, no, fue como, bueno, vamos a copiarnos en química y esas cosas. Era muy raro, ¿viste? Yo no sé cuánto te sirve, por ahí sí, por ahí estoy diciendo una barbaridad y es muy importante. La verdad es que, a ver, lo que sí puedo decir es que a un comediante, cuando está arriba del escenario, se le nota que no tiene preparación. Cuando no leye un libro se nota, porque cuando no puede hablar de algunos temas o cuando habla de temas sin saber, o sin no saber que no sabe. Y eso es lo peor. Hay muchas veces que el comediante hace un chiste y vos decís, pero está tan mal lo que está diciendo, por tantos motivos. Que no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Y seguramente no es que tiene mala intención, sino que no sabe. Sí, hay mucho chiste, me parece, de mierda. Y dice, bueno, esto es remisógino. Pero yo no pienso que el tipo quema mujeres, ni en pedo. Yo digo que tiene la cultura, como que no dio ese, no se cuestionó en ningún momento eso. Porque ese humor está hace un montón. Y esa falta de cuestionamiento es que decís, ay, ¿por qué estás diciendo esto? No te das cuenta que es horrible. Y por eso lo explicás y te dicen, no, no, pero yo no quise. Y no lo quiso decir, pero lo está diciendo. Y hay gente que se ríe y a veces funciona. Y esa excusa de, bueno, funciona. Está bien, pero funcionan un montón de cosas feas también, qué sé yo. Igual eso es relativo también. Yo trato de no opinar de nada, cuando de nadie, porque pasa, como decían hoy, que somos, no sé, 15 personas y te vas a cruzar en algún momento con alguien y no sé, puede que no me guste lo que hace, pero me cae bien o al contrario, no me gusta nada y después, no sé, me incomoda mucho que me pidan una opinión también sobre lo que hace una persona. Es distinto si le piden una opinión. Sí, pero no sé, trato de borrarme lo más posible, de participar y de manifestarme a favor en contra de las cosas de alguien. Sí, yo, a mí, a ver, yo me parece que todos tenemos opiniones de todos y eso es inevitable. Yo lo que, a mí lo que no me gusta, a mí personalmente, es hablar mal de gente en redes sociales. Yo evito, a mí hay un montón de cosas que veo que no me gustan, está lleno. Pero la verdad es que no me suma nada poner un comentario de algo que no me gusta. En todo caso, si algo me gusta mucho, ponerlo y chau. Pero poner algo en contra no suma. No, me parece que no suma. Si tengo algo que no me gusta, por ahí lo puedo hablar con la persona esa o no, pero si me pide la opinión puedo ir a hablarlo. Pero me parece que, viste, esto de salir a criticar en redes sociales me parece que ensucia más que suma. Claro, no, aparte no aporta nada positivo y yo te lo digo porque yo lo hago a veces. Entonces, es como que yo me doy cuenta en ese momento y digo, pero ¿por qué me afecta tanto esto? ¿por qué me enojo tanto con esto? No me debería, o por lo menos depositar toda esa caca en otro lado, más útil. Pero a veces no me aguanto la caca, es eso. No, yo entiendo, yo entiendo, es difícil y es tan fácil, además. Es tan difícil aguantar, sí, es tan fácil hacer el comentario que, claro, es un... Pero soy muy consciente de eso y a veces digo, pero qué idiota. Yo soy más idiota al final porque... Mirá lo que está haciendo. Te distrae. Me distrae, sí, me distrae en general eso. Porque es gastar energía a lo mejor en hacer un comentario sobre alguien, o escribir algo sobre alguien en vez de hacer un chiste. Pero, ojo, a veces de ese odio salen algunos chistes, pero a veces no, no, no me aguanto. Y trato de aguantarme cada vez más porque es como... No, no, yo no, a ver, yo soy productor, yo estoy hablando como productor. Ustedes saben lo que quieran. Más vale, pero es que soy consciente de que esas cosas a lo mejor no suman. Porque no cambian en nada, no modifican ni para bien ni para mal. Solamente es un comentario que se pierde en... A mí lo que me parece también otra cosa es que la comunidad de comediantes es tan chica que no le importa un carajo. O sea, al tipo que vos le das un volante en la calle y que paga una entrada para ver el show, no le importa la interna del stand-up. Ah, no, es olvidante. No le importa para nada a nadie, ni al dueño de la sala, no le importa. No le importa. Entonces, muchas veces se le da como un marco a una cosa que... A un mundo que no existe. Está inventado por nosotros mismos, por un grupo de Facebook. Y quizás sin el grupo, no sé si... Yo creo que si no hay más grupo, la mitad de la gente deja de hacer stand-up. Eso es muy... Creo que eso es una... Podemos probar. ¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué? Porque hay... No sé, hay gente que... Hay mucha gente que la mueve a internet y mostrar. Y yo creo que si no hubiese todo eso... En general, habría gente que no estaría haciendo, no sé, fútbol. No sé, se aplica para todo, para mí. Como, bueno, estoy haciendo esto y lo muestro y es más importante mostrarlo que hacerlo. ¿Qué dicen los viejos de ustedes de que estén haciendo chistecitos los sábados, viernes, los martes, los jueves? No, a mi vieja le gusta. No dice, wow, no lo considera una carrera. Piensa que es un hobby, siempre... A veces es como que se le escapan cosas como, bueno, eso que haces... Bueno, está bien, pero... No, tiene la mejor onda, buena onda. No, en general no les molesta, o sea, les gusta el stand-up y todo. Y no, bien, bien, no tienen... No hay una presión por que deje de hacerlo ni nada. ¿Y vos no? ¿Cómo se ven? A ver, ¿qué es lo que se imaginan de acá 15 años? Uf, no sé, yo también no me imagino estudiando otra cosa o haciendo otra cosa que esto. Pero no sé cómo... Espero que no durmiendo en una caja de Wiis, porque, no sé, pero no, no tengo ni idea. Espero que seguir laburando de esto. Sí, algo relacionado con el humor. Yo creo que algo que descubrí sobre todo el último año o algo así es que me gusta más la idea de hacer humor que de hacer stand-up en particular. Ah, mirá. Y un poco lo estoy aplicando a lo que hago en el escenario que quizá, no sé, sin jactarme de nada, trato de salirme un poco de lo que sería algo observacional o autorreferencial, que es lo que había empezado a hacer y, no sé, trato de... Entonces, algo relacionado con el humor en algún medio, en teatro, pero sí, sí, la base, sí, la comedia, digamos. Y escribir guiones es algo que lo tienen en cuenta para... Siempre está esa fantasía de hacer videos y esas cosas y tenés un montón de ideas, pero de ahí a guionar, no sé, pero siempre, no sé, a mí siempre se me ocurrió... Me gustaba mucho Cha Cha Cha, entonces es como... Quiero hacer eso y... Saben que todavía hay mucho lugar para el stand-up. Me parece que la generación de ustedes está buenísima porque el género crece y todavía no hay tanta gente que haga stand-up, que lo haga bien. Y en el caso de ustedes dos me parece que lo están haciendo bien, que encontraron como personajes escénicos y que está bueno lo que dicen y cómo lo dicen y cada uno con su estilo y su personalidad y son muy jóvenes y si siguen trabajando van a llegar muy lejos. Eso está bastante claro, digamos. Entonces, me parece que es muy motivador el escenario para ustedes, el escenario, digo, el escenario presente, el escenario amplio. Sí, no, yo que... La verdad, desde que empecé, que no fue hace tanto, veo cambios. Creo que el techo va subiendo, digamos, no sé, antes quizá el techo era el paseo a la plaza, ahora se están haciendo shows en lugares más importantes, quizá esporádicamente, pero en teatros más reconocidos. Veo publicidades de shows en la calle que ni loco habría antes. Sí, o de gente mediática solamente. Antes cómico era lo único que podía hacer, poner un cartel. Sí, sí, sí. Y hoy hay shows donde no hay mediáticos o gente de los medios. Es impresionante lo que creció hace tres años, ponele, que hago más o menos, y creció un montón. Yo cuando empecé no había ni cuatro openmix, ponele. ¿Y hoy está lleno? Lleno, está lleno. O sea, te podés subir casi donde vos quieras. ¿Qué openmix recomiendan? ¿Qué lugares recomiendan para ir a ver y para ir a actuar? Las dos cosas. Si yo soy público y quiero ver comediantes nuevos, ¿y qué lugares recomiendan si soy comediante y quiero actuar? Las dos cosas. Y para mí hay que preguntar en todos lados igualmente. Obviamente si vos ves que... Comediante. Como comediante, sí. Obviamente si ves un show que está armado, no vas a decir, che, me das cinco minutos. Pero si hay rotativo, si hay openmix, para mí hay que subirse a todos. Porque no son todos los lugares iguales. El paseo a la plaza no es lo mismo que Absinthe, y no es lo mismo que Dada. Qué sé yo. Está bueno tener más o menos saber dónde se pueda subirse, porque no está de más nunca. Sí, yo muy amigo de los openmix, no soy, la verdad. Pienso, o sea, como público, es más probable que te pegues, no un embole, pero digo, es más probable pasarla bien en un show... Regular. Regular. Digamos, está bien, el openmix seguramente sea gratis, y el otro no. Pero... Y mismo para probar material, prefiero siempre en un show común, probar... Un público real. Sí, sí. Y que no sepan que es algo nuevo. Es más honesto, quizás, decir esto es nuevo, es así. Claro. Ustedes no pagaron, no se quejen, pero me pone un poco incómodo decir, voy en un openmix, y que la gente, no sé, me siento más seguro en un show común y... Aparte, no sé si en todos los openmix se plantea que es un openmix, entonces, a lo mejor hay gente que piensa que está viendo un show y en realidad está viendo... Eso es confuso a veces. Sí. Eso es confuso. Incluso cobran entrada en algunos lugares. Sí, ahora no me acuerdo, pero sí, sí, intentan una entrada de 30 pesos para un openmix que deciste esto, no vale ni 5, no sé. ¿Y qué opinan del pago a los comediantes? ¿Cuándo les tienen que pagar? ¿Cuánto? ¿Cómo lo arreglan? Yo creo que es relativo, porque si vos, ponele, sos un comediante que no... o sos una persona que hace stand-up que hace dos meses que haces y no podés pretender que te paguen a los dos meses, porque... O sea, el tiempo es un determinante para ustedes. No sé si el tiempo, pero justo para mí hace dos meses lo más probable es que apestes y no necesariamente por tu material, pero estás en el escenario y capaz no podés soltar todo eso o... no sé, está sucio. Se nota que hace poco, cuando tocas la guitarra hace poco se nota y cuando haces stand-up hace poco para mí también se nota. Y no podés a lo mejor exigir. Está bueno que te paguen si hay recaudación y no se rate de decir bueno, no me lo llevo porque total el pibe es nuevo. No va por ese lado. Digo que no podés exigir, a lo mejor paga cuando no podés hacer reír tampoco. Para mí es proporcional a lo que te hagan hacer. Si te hacen ir a volantear y te tienen que pagar, seas un desastre o seas magnífico y no sé, y si te hacen vender, no sé si se hace esto, pero antes... Antes se hacía mucho vender entradas. Vender, no sé, cuerdas anticipadas y te quedaba algo o alguna cosa así. Me parece que depende de la relación con la que tengas. Más en un ambiente chico que te conoces y que no hay... Nadie es inalcanzable, me parece. ¿Les pasó que sintieron alguna vez que los cagaron? Sí. Sí, obvio. Que te hacen ir a volantear y capaz no te pagan y el volanteo es un laburo. No creo que se incluya en el... Che, bueno, sos recopado, gracias por dejarme subir y ahora te volanteo gratis. No es así. ¿Y a ustedes les tocó la posibilidad de producir shows propios? Sí. ¿Qué pasa? ¿Y por qué? A ver, a mí... Para mí es una cuestión que todavía no tengo muy resuelta. Cuando... En realidad yo trato que todo el mundo cuando trabaja conmigo cobre. A veces que se puede, a veces que no se puede. Porque no hay directamente. Claro. Pero se cuestiona esto de... Digo, cuando uno está produciendo espacios para que otros trabajen, sobre todo cuando no son conocidos, si el comandante no volantea y no es conocido, ¿cómo hacemos para que vaya gente? Claro. Entonces digo, ahí se me genera una cosa como... Está bien, yo tomo el riesgo con la sala, pago un seguro de sala, hago lo volante, hago la gráfica. A ver, estoy hablando... Yo no lo estoy haciendo en este momento porque no hago shows, no tengo ningún retrativo ni ningún show. Lo que tengo son gratis donde no cobro entrada. Entonces es diferente porque no pago porque no cobro entrada y en los que cobro entrada pago porque en general son cooperativas con los comediantes. Pero cuando produzco, la ecuación no cierra si el comediante no hace algo para que la gente venga. Y por eso a mí me parece que fallan mucho los open mix y los shows retrativos. Porque el comediante no se compromete porque no es su show. Es un show donde va a pasar un ratito. Entonces son comediantes donde no son conocidos y son comediantes que por ahí no van a ponerle el huevo y el corazón a un show que no es de ellos. Entonces es entendible. A lo mejor ese problema se disuelva al día que... que haya más penetración del stand-up, que la gente consuma más o que haya comediantes medianamente conocidos que los que estamos seamos... Nombres. ...algo reconocible. Claro, sí. Sí, por lo menos es para alguien que le guste el stand-up. No digo... La pregunta puntualmente es que no sabes qué hacer en esa situación. ¿Cómo se resuelve esa situación? Hay una tensión, un debate, una cuestión ahí que hay un problema sin resolver. ¿Qué es? Ustedes dicen, bueno, si yo volanteo me tienen que pagar. Lo cual es cierto. Pero el que no volantea, digamos, el que no lleva a su público y no volantea no está haciendo nada por la producción del show. Porque muchas veces se cree que el productor no, el productor tiene que traer a la gente. Cuando eso es un error, el productor no tiene el trabajo de llevar a la gente, tiene el trabajo de comunicar. Pero si yo voy a comunicar que van a haber cuatro pibes que no conocen a nadie y que no tienen nada que proponer distinto al resto, ¿por qué vendría gente? Entonces me parece que ese trabajo es conjunto. Pero pregunto, ¿eh? No, no, no. Sí, aparte depende también del caso porque vos hay situaciones donde sabés que te están cagando y sabés que a lo mejor la persona no hace nada por el show y lo único que quiere es que vengan chicos nuevos porque justamente tiene un montón de familiares que no los vieron y llenar la sala de familias tampoco como que garpa mucho. Se terminan armando muestras y muestras y muestras. Pero hay otras situaciones en las que sí, si querés que entre gente tenés que volantear porque te das cuenta que estás en el medio del centro y es un bar y no hay nadie y bueno, hay que volantear y por eso ayuda muchas veces que sea la gorra el tema porque la gente entra más. Cuando vos decís gratis ya es como... Yo estoy bastante de acuerdo con que sean gratis los shows. ¿Que los shows sean gratis? Yo creo que durante un tiempo tendrían que ser gratis. Yo creo que creo que cuando la gente tenga la necesidad de ver el show las ganas de ver el show ahí va a pagar. Pagar. Me parece que acá se arrancó con la expectativa siempre de cobrar y se cobró mucho tiempo y se cobran shows que no están a la altura que son chotos. Producción es mía digo también, yo he producido un montón de cosas y muchas cosas que las quise sé que estaban muy buenas. Sin embargo, siempre se cobró porque también es lo que se acostumbró y lo que se acostumbra. Es que acá hay shows de stand-up quizá viendo Estados Unidos es uno va a un lugar a ver stand-up no a un show. Y está lleno de shows gratis. Claro, no sé, quizá tengo entendido que la entrada suele ser un mínimo de consumición de tragos. Eso va a loar. ¿Cómo? Eso va para loar. No, no, no. Sí. Sí. A ver, yo lo que me estoy dando cuenta hasta el último tiempo es que prefiero hacer muchos shows gratis o algunos shows gratis a repartir 70 pesos cada uno y estar preocupados por la plata o por pagar un seguro de sala o por que venga gente o no venga gente. Dale, si la idea es o probar material o que los comediantes tengan un espacio para probar material o un lugar para que la gente se acerque al stand-up hagámoslo gratis y cuando haya que cobrar se cobrará pero me resulta mejor el trato con la sala con los comediantes y con la producción digamos, trabaja todo el mundo en conjunto Claro, ese es el tema pasa que tiene que haber un conjunto porque si vos capaz lo haces gratis y tenés un seguro de sala para pagar y ahí por ejemplo me parece que en ese sentido Apsin encontró un buen equilibrio hacerlo a la gorra y cobrar un seguro o una plata simbólica que no te ahorca que no te limita entonces vos decís bueno ahí me parece que hay un camino el burburú lo viene haciendo hace muchos años que sea la gorra yo le he dicho a Alfonso cobra entrada porque la verdad que tiene razón si a él le funciona ese modelo y los comediantes hacen una gorra en horarios centrales que está buena no sé creo que la búsqueda del modelo de negocios para un club de comedia es un camino medio largo pero me parece que ustedes por ahí traen una solución o una visión distinta a la que tenemos los que hace más tiempo que estamos creo que también ahora no sé si ahora pero por lo menos hay más figuras de productores de stand up que está bueno porque yo la verdad mucho tiempo no sé si decir producir porque es mentira pero me encargaba de los volantes y su producir si bueno digo pero la verdad reconozco que es algo que no no tengo ganas de hacer que que no que no hice bien tampoco en su momento y reconozco viendo para atrás creo que hay meses enteros donde no hice nada nuevo ni agarré otros shows donde si podría tener un público real matándome pensando en cubrir el seguro de sala y y si me parece que que haya gente que se ocupe de algunas cosas y que haya otra gente que se ocupe de otras me parece que ayuda también a la a resolver un poco la la ecuación que decís claro yo produciéndome porque nunca produje algo que yo no no fui parte pero produciéndome yo creo que es un desastre es volantes todas esas cosas invitado poner si hay o yo ahora ponele estoy haciendo un show que lo produzco con con mi compañero que es Mauro Garcés y hacemos tenemos que hacer cosas muy mínimas porque no tenemos la presión del seguro de sala estamos como en absinthe y lo único que tenemos que ocuparnos es de los volantes y ponemos volanteros y nada más y eso ya medio como que llega el sábado y me genera un ¿dónde está el volantero? y no me gusta ocuparme de esas cosas porque después me repercute en en lo que pasa en el escenario sí el otro día se desmayó una mina por ejemplo y no tenía nada que ver pero me subiera tenía miedo que nadie se dio cuenta encima fue como muy sí me parece que en todo camino de profesionalización se van como dividiendo las tareas que se yo al principio el que el arquero es el que lleva la camiseta en el fútbol y después ponen un tipo que es aguatero y ponen un tipo que se ocupa de la ropa y cuanto más uno se va profesionalizando más se van dividiendo y el que es defensor es defensor y el que digamos al principio cuando uno empieza en las actividades hace un poco de todo y también es importante que los comandantes se autoproduzcan para después entender cuál es el laburo del productor muchas veces si uno produce me tocaba producir gente que nunca tuvo producción pero que nunca se produjo y terminan sin entender muy bien qué haces vos como que llegan y actúan y se van y bueno sí es una boluda producir y cuando alguien lo tiene que hacer que es al que a ver yo también me subí a un escenario entonces yo como sé que soy horrible haciendo estándar me pongo a producir porque es algo que hago más o menos bien y por ahí ustedes se dan cuenta lo mismo que son buenísimos en el escenario y entonces yo creo que va por ahí hay muchos comediantes hay muchos que empezaron haciendo un curso de stand-up y terminaron produciendo me parece muy sabio de la o sea está bien porque te das cuenta que ese es tu lugar o que estás más cómodo o que podés sacar un producto mejor que vos estando capaz en el show y está bueno eso bueno vamos a ir cerrando un poco porque ya llegamos al tiempo bien que que se imaginan que va a pasar los próximos el próximo año dentro del stand-up y que esperan que pase no les estoy diciendo 15 años como les dije antes que es una horreada el próximo año estamos a mitad de año queda este verano hasta el año que viene que esperan que pase no sé que se va a profundizar lo que ya está pasando creo estoy dando una respuesta muy segura pero jugatela abrirá otro lugar donde esté bueno abrirán no sé tres lugares donde se empiezan a hacer shows de los cuales uno estará bueno ¿dónde? ¿pasó la plaza? no sé en Palermo o uno en provincia y otro en Chaco en el Chaco vamos obvio no sé y habrá habrá algún comediantes nuevos no sé habrá un programa de televisión que tenga como novedad la moda del stand-up que siempre está de moda se va a seguir acentuando lo que ya está pasando creo las proyecciones de Brian de Brangel Brian sí yo pienso lo mismo que Brian no mentira no sí en realidad sí se va a ir profundizando todo esto cada vez hay más y cada vez hay cada vez hay más posibilidad de que hayan shows buenos porque cada vez hay más productores cada vez hay más comediantes comediantes buenos el problema hasta ahora fue que los comediantes no eran muy buenos para mí o sea no eran muy buenos había comediantes muy buenos pero eran muy pocos claro lo que necesitamos son más comediantes buenos sí porque aparte lo que pasa es que la gente va a ver los shows y no está bueno y cuesta mucho que vuelvan a ver otros shows claro yo me pasó muchas veces volanteando de gente de nada no estándar bien pedo y no sé qué sé yo pero eso también pasa por la persona porque vos vas a un recital de agapornis y es una cagada y decís bueno no la música la dejo acá y no me parece que sea tan tan así tan así claro bueno bueno chicos muchas gracias por venir por acercarse por tomarnos mates gracias a vos gracias a vos este bueno nos juntaremos otra vez cuando hayan una segunda vuelta de Club Gabob bien voir les comédiens voir les musiciens voir les magiciens qui arrive bien voir les comédiens voir les musiciens voir les magiciens qui arrive les comédiens ont installé leur tréteau ils ont dressé leur estrade étendue des calicots les comédiens ont parcouru les faubourgs ils ont donné la parade à grands renforts de tambourg devant l'église une roulotte peinte en verre avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert et derrière eux comme un cortège les comédiens les comédiens les comédiens